Hola, ¿qué tal? Como sabéis, mi nombre es Vicente Marín, soy abogado experto en Derecho de Extranjería y no te vayas porque vamos a explicarte con qué 5 permisos vas a poder trabajar en España en este año 2022. No te lo pierdas. Antes de nada, suscríbete a nuestro canal en YouTube si no lo has hecho aún, activar las notificaciones, darle un like a este vídeo si te parece interesante y si tienes alguna duda o consulta puedes dejarnos aquí abajo un comentario que estaremos encantados de poder responderlo. Hoy hablamos de 5 permisos con los que puedes trabajar en nuestro país en este año 2022. 5 autorizaciones de residencia que permiten que un extranjero pueda trabajar en España tal como tenemos a día de hoy configurada nuestra normativa de extranjería. Muchos de vosotros queréis trabajar en nuestro país y no sabéis si podéis hacerlo. Ya sabéis que para hacerlo, para poder vivir y trabajar en España necesitas una autorización de residencia y una autorización de trabajo. Una autorización administrativa que te permite desarrollar una actividad por cuenta ajena. Y nuestra normativa de extranjería, no solamente la ley de extranjería y el reglamento de extranjería, sino también la normativa, la ley de emprendedores y también el régimen comunitario, el reglamento de régimen comunitario, establecen distintas autorizaciones de residencia con las que se puede trabajar en España en este año 2022. Te explicamos 5 de estas. La primera de ellas, la más común, la autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena. Muy difícil de obtener, muy difícil de obtener, dada la situación nacional de empleo, que impide traer a trabajadores cuando en España hay personas en situación de desempleo que pudieran estar interesadas en ocupar puestos de trabajo que estamos ofreciendo a ciudadanos extranjeros, pero que ese tipo de autorización, ese requisito tiene excepciones y todavía es posible conseguir autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta ajena, ¿de acuerdo? En casos, por ejemplo, para peruanos, chilenos, nietos de españoles de origen, hijos de españoles de origen, hijos de residentes legales, conyujos de residentes legales, etc. Hay distintos supuestos en los que se puede acceder a una autorización de residencia y trabajo y poder desempeñar una actividad laboral en nuestro país. O sea que el primero de estos permisos es la autorización de residencia por cuenta ajena. El segundo de estos permisos, uno de los que más me gustan a mí, es la residencia para prácticas profesionales. Contemplada en una disposición adicional de la ley de emprendedores, es una autorización de residencia que permite traer a España a trabajadores titulados de grado superior que han realizado esos estudios en los dos últimos años. Es una manera muy sencilla, rápida y efectiva para que una empresa pueda contratar a un perfil de trabajador cualificado, estudiante de grado superior de los dos últimos años, y poder incorporarlo fácilmente a una empresa en España con una autorización de residencia de hasta un máximo de dos años de duración. La tercera autorización es la de la residencia como profesional altamente cualificado. Una autorización también muy interesante, muy interesante porque es la que muchas empresas utilizan para incorporar a sus plantillas a profesionales altamente cualificados, normalmente titulados, especialistas, jefes de equipo y también a directivos. Se siguen haciendo muchas autorizaciones de este tipo y es muy interesante este tipo de autorización. La cuarta autorización y que mucha gente desconoce es que cuando tú eres beneficiario del régimen comunitario porque has venido reagrupado por un español, tienes una tarjeta comunitaria en España, ya sea porque eres pareja de hecho, cónyuge, hijo de un español o incluso ascendiente de un ciudadano español, tienes derecho a trabajar. Con esta autorización de residencia también se puede trabajar. Al contrario de lo que mucha gente piensa, incluso mucha gente dice que en el caso de los hijos mayores de 21 años o incluso los ascendientes no se tiene derecho a trabajar, eso no es cierto. Sí se tiene derecho a trabajar con la tarjeta comunitaria. Cosa diferente es que en algunos casos haya una necesidad o existe una necesidad de cambiar de tarjeta cuando se deja de vivir a cargo del ciudadano español, ¿de acuerdo? Pero la tarjeta comunitaria vale para trabajar por cuenta ajena y ojo también por cuenta propia. Naturalmente la quinta tarjeta, la quinta tarjeta, aquellos que tenéis residencia de larga duración, ya sabes que la residencia de larga duración también vale para trabajar en nuestro país. Por lo tanto, si tienes una residencia de larga duración, larga duración Unión Europea, puedes trabajar sin ningún problema por cuenta ajena y por cuenta propia, ¿de acuerdo? Incluso si has recuperado la residencia de larga duración también puedes hacerlo sin ningún inconveniente. Podrías ejercer tu derecho al trabajo. Bueno, estas son las cinco, desde mi punto de vista, las cinco tipologías de tarjetas más importantes para poder trabajar en nuestro país, pero hay más, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la residencia obtenida por reeducación familiar también vale para trabajar. Hay las residencias de investigadores, de las de emprendedores, que también valen para trabajar en esos proyectos de investigación, ¿de acuerdo? O sea, hay otras autorizaciones que también valen para trabajar, que en este caso nos hemos ceñido a las cinco más importantes, pero también hay otras autorizaciones que también, en un caso concreto, podrían permitirte trabajar en nuestro país. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad y ya sabes, si tienes alguna duda o consulta, no lo dudes, contacta con nosotros, comparimiantes.info. Un abrazo.